Dice la palabra en Salmo 23.1, muchas veces lo has oído, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Muchas veces te faltan dinero, amigos, quizás una casa o un carro para ir a la escuela, trabajo. Si Jehová es tu pastor, tienes que creer en esa promesa, que nada te faltará.